Lo vi con su cara de malo, me enamoré y no puedo nada Le dio bajo la almohada antes de irse a dormir Desde que lo conocí, le cubre la cicatriz Porque él es mi novio canta De esta satisfacción, espero que mi padre nunca escuche esta canción Que sepa, de ser fácil Que tengo miedo a nada Porque tengo un novio canta Ojito rojo por la salsa